hola amigos esto se merece un vídeo porque hoy he ido a recibir un paquetito que esperaba un coral de juke don rift y mirar lo que me ha llegado con envuelto en papel de regalo con una nota de mi mujer super emotiva o sea que estaban con pinchados con mano y maría de juke don rift como siempre ya sabéis que todos nuestros peces vienen de allí y bueno nuestra joyita del acuario ya sabíais que teníamos un disco ordipina y llevábamos tiempo detrás de completar la pareja así que cuando he abierto la caja y he visto una bolsa de más envuelta en papel de regalo con una nota pegada y lo abro y digo viene la bolsa vacía que vacilones y cuando veo esta joyita que estamos ya a punto de meter al acuario pues imaginaros qué cosa es un disco ordipina grien sengher y un pez que mide aproximadamente 2-3 centímetros pero que bueno podéis ver es la cosa más espectacular no quiero agobiarle pero sólo quería compartir con vosotros este momento a ver si se mueve un poquito y os lo enseño impresionante ya he puesto más vídeos del nuestro pero estábamos deseando intentar comprarlo completar la pareja no tienen dimorfismo sexual aparente pero lo que buscamos es más actividad del otro digamos que sea menos tímido así que si es pareja fantástico que tendremos más actividad de ellos dos y si no es pareja también tendremos más actividad tendrán más más diferencias entre ellos pero van a estar más tranquilos más entretenidos y más activos no son peces agresivos así que no va a haber no va a no va a correr la sangre a ver perdonar que el enfoque es difícil y ahora os lo quiero enseñar lo mejor posible y es que se me viene arriba está tan tranquilo le he hecho una lima de acción muy despacito y ahora va a ir al acuario sin red ni nada me lo he hecho a la manita y al acuario espero enseñar los vídeos de los dos juntos y que los disfrutemos un saludo un saludo ¡Gracias!